Todo listo. Se ve la partida de la octava del programa. Busca la punta, por dentro Venus. Por el centro de la pista lo hace, sale el campeón que igual ahí domina. Se suma al despistado que ha pasado a dominar la carrera. Despistado adelante, segundo sale el campeón. En el tercer puesto Venus, en el cuarto lugar Gladiatore. En el quinto puesto Bella Australia, sexta lo hace Reserva. Séptima Salserina, luego lo hace Intrépida por Bell. Han ingresado de esta manera al poste de los últimos 1.300 metros. Sale el campeón, marcha en la punta. Sale el campeón con tres cuerpos de ventaja, segundo despistado. En el tercer puesto marcha cerca al grupo, mejorando Venus. Muy cerca lo viene haciendo por el centro de la pista Intrépida. También Bella Australia y Reserva que ha comenzado a mejorar por fuera. Ingresaron al poste de los últimos 1.000 metros. Sale el campeón disparado en la punta. Sale el campeón llevando cuatro cuerpos. En el segundo lugar despistado. En el tercer puesto marcha Venus. En el cuarto lugar pasando por el lado de afuera se aprecia Tequila Black. Luego viene dedicándose por Bell que ha comenzado a progresar por fuera junto con Reserva. También Bella Australia con Intrépida. Van ingresando de esta manera a los últimos 1.600. En la punta marcha Sale el campeón. Se acerca despistado. Se acerca Reserva. Se acerca por Bell. También lo hace Venus por dentro. En la recta final apareció Sale el campeón en la punta. Viene la carga de Reserva. Muy abierto por Bell. Seis están peleando la punta. Faltan 250 para la meta. Se metió por dentro Bella Australia para igualar y dominar. Bella Australia quedó en la punta. Segunda Reserva. Tercero por Bell. Cuarta Venus. Falta el 100. Bella Australia en la punta. Bella Australia cuerpo y medio ventaja. Y ganó Bella Australia. Segunda Reserva. Tercero a Venus. El cuarto lugar para por Bell. Cerca remata Mistral. Luego Salserina. Tequila Black. Intrépida. Gladiator. Despistado. Y sale el campeón. Gana. La octava carrera del programa número 4. Bella Australia. Con la monta de Carlos Javier Herrera. Gracias.